Vamos a reaccionar a Los Carcas con la canción solo Esta canción la escribió Ulises Hermosa Me dijo Gonzalo Hermosa Jr. que no me iba a decir de qué se trataba la canción Hasta que la escuchara, ya iba a sacar mis conclusiones de qué se trataba y todo Entonces vamos a escuchar la canción de Los Carcas Una, dos, tres Amores que se pierden en la inmensidad Que tienen los colores de la libertad Amores en silencio Amores serán Las nostalgias vividas Mis noches sin ti Las que guardan recuerdos de ti Amores que se pierden En la inmensidad Que tienen los colores Que tienen los colores de la libertad Amores en silencio Amores serán Las nostalgias vividas Mis noches sin ti Las que guardan recuerdos de ti Solo, solo el silencio y la noche Llenan de ausencia Llenan de ausencia mi ser Solo, solo con mis pensamientos Mi mente en busca de ti Música 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 Amores que se pierden en la inmensidad Que tienen los colores de la libertad Que tienen los colores de la libertad Amores en silencio Amores en silencio Amores serán Amores en silencio Amores en silencio Las nostalgias vividas Amores en silencio Música 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 Sólo, sólo con mis pensamientos, mi mente en busca de ti. Sólo, sólo con mis pensamientos, mi mente en busca de ti. Sólo, sólo con mis pensamientos, mi mente en busca de ti. Sólo, sólo con mis pensamientos, mi mente en busca de ti. ¿Qué pasó? No sé por qué estoy llorando. No sé por qué estoy llorando. Muy buena canción, Carcas. No había una canción que me hiciera llorar así. No sé por qué me hizo llorar, pero... Muy buena canción, muy buena canción. Me gusta mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!